Y le damos la bienvenida, si te parece, ya. Claro que sí, Lourdes, perdón a nosotros. Sí, fuerte el aplauso. Hola, Lourdes. Hola, muy bien, hola, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Sí, hay mucho movimiento en la calle, así que hay mucha gente de vacaciones. Eso es cierto, eso es cierto. Mucha gente. Y hay que cuidarse mucho también. Muchísimo, muchísimo, hay que cuidarse, pero creo que ya tienen bastante conciencia la mayoría. El que se quiere cuidarse, en este momento, el que se quiere cuidarse, cuida. Sí, me parece que es por ahí lo que dice Lourdes. Que es lo que hablamos yo temprano con un médico. Ya el que quiso o el que se quiere vacunar ya se vacunó y los que no son los que están dando vuelta, es lo que está pasando. Y los que se hacen el que no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Es una lástima después escucharlo cuando te llaman, este, fíjate, fíjate cómo me va a ir porque tengo COVID y le digo, bueno, quedate tranquila. ¿Qué te dijo tu médico? No, te llamo porque no estoy vacunada. Bueno. Qué triste, ¿no? Sí. Escuchar eso y después de ofrecerte como te ofrecen, es como, no quiero aprender a leer ni a escribir. Sí, tal cual, tal cual. Porque... Negacionismo se llama. Sí, sí. Negacionismo. Ahí viene, ¿no es cierto? Y con fiebre, ¿eh? Qué triste, empiezan a caer los negacionismos. Pero bueno, son, yo creo que ya van a ser los menos, los menos, porque si quieren libertad, que tanto piden que la libertad, vacunate. Porque si vos querés libertad... No, además las libertades terminan donde empiezan las de los demás, también. Claro. Exactamente. Bueno, pero es el respeto que de a poquito se va aprendiendo. Esto del COVID y todos los golpes así en masa masivos que tuvimos, es para aprender algo. Siempre está lo positivo y lo negativo. Sí. De todo, ¿eh? El chino y el chan, el famoso chino y el chan. El chino y el chan, el frío y el calor, la noche y el día. Y todo tiene su encanto. Todo tiene lo lindo. Todo tiene lo lindo, ¿no? Es que las buenas noticias, que hay un montón, ¿eh? Y también, ¿por qué todo negativo algunas veces, no? ¿Por qué ese golpe de decir, te levantás a mañana todo negativo? Y sí, hay cosas lindas también, ¿no? Hay cosas. Sí, tengo una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero, ¿vos tenés algo que ver con la Brujita Verón? Sí. Oye, vos, ¿qué tenés que ver? Yo soy la tía de la Bruja Verón. ¿La tía de la Bruja Grande? De la plata. O de Juan Sebastián. Bueno, el papá era un tío mío. ¿El papá de... Me estás hablando de la Bruja Grande. Cuando le cantaban, si veo una bruja, de la época de, montada en una escoba, y dices, Verón, 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 que está de moda. Sí. Pero a veces, no me gusta andar comentando tampoco, es la familia, es de la plata. Claro. Son de Benizo, eran de Ensenada, ahora están. Pero porque, a veces, viste, cuando uno está así en los medios, dicen, ay, se cuelga de, se cuelga de. No, 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 acá porque tenemos un hincha fanático de gimnasia, fanático. Ah, no de Verón, casualmente. No, 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 pero ya sé de gimnasia, eh, estamos hablando de él. Entendés de qué hablamos. Claro. Estamos hablando, fanático. Entonces, está desde las once de la mañana que empezamos el programa para saber si vos serás pariente, cómo le va a ir a gimnasia, cómo va a ir a la gimnasia. Una muy, que me pareció muy cómica, ¿no? Una chica, falsese la mamá, y le deja tres cosas escritas. Una, que tire sus cenizas en la cancha de boca. Fijate vos. Sí. Y, de tal manera, la segunda que me venga a ver a mí, ya entró en el sonido, esa parte es satérica, y la tercera que termine una cosa y ella no me lo quería contar, la tercera. Porque como era agnóstica. Claro. ¿Entendés? Sí. La primera la cumplió, que fue a, me dijo que fue con la cartera, una visita guiada, como hace todo el mundo, un agujerito y atrás del arco tiran las cenizas. Pero no solamente en boca, River, en Rosas. Sí, sí. Cuando hay visitas guiadas, cuidado. Y la segunda me viene a ver a mí y me decía, mirá, yo no creo, mamá venía a verte a escondidas porque realmente yo no estaba enterada, pero no creo. Pero si vas a decir la tercera, está bueno eso, me encanta, a mí me gusta. Sí, desafío. Ay, me encanta, sí, me gusta. Porque el que te crees está todo el tiempo, sí, 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 pero el que no es un desafío auténtico. Entonces me dice, pero la tercera, si me decís, dice, porque realmente fue una cosa desagradable, porque con mamá discutíamos mucho y cuando yo me fui de casa, ese día a trabajar, le dije, ojalá que cuando vuelvas no te vea más, estés muerto. Oh, qué fuerte, eh, fuertísimo, fuertísimo. Dice, y me sentí tan mal que yo quería verte urgente. No creo, pero cómo me sacó eso de acá porque llegué y mi mamá había asesido. Y le dije, mirá, yo con las cartas, sacando, le digo, pero me impresionó. Le digo, la tercera tiene que ver con eso. Yo te voy a decir lo que es la tercera y vos después me decís si tu mamá quería eso. No, le digo, mirá, tu mamá lo que dice es que termines el fondo de tu casa, que termines la pared del fondo, que la cierres bien y que termines eso. No sé por qué me sale construcción. En la carta salió de la carta que decía construcción. Y me miró y me dice, es impresionante, porque era lo que ella estaba haciendo. Mirá vos. Estaba colocando cañas para tapar un poco esas paredes que no quedé tan... Y a partir de ahí me dijo... Ya está, te rindió tributo. No, y a partir de ahí me decía, la pregunta era que te vengo a ver porque no puedo dormir por lo que le dije a mamá. Qué fuerte. Terrible. Y le digo, quédate tranquila, sacá una carta, porque ella dice que te ama y te perdonó. Pero que termines de hacer... El cerramiento. Que termines de hacer el cerramiento con las cañas de atrás. Bueno, la gente por las redes sociales, sí, porque así empiezan a hacer las preguntas. Claro, tal cual. En arroba canal 9comodoro, ahí nos empiezan a hacer las preguntas, el signo, ¿no? El signo. Yo traje una palabrita para cada signo. Bien. Este año parece que viene bastante bien. Bueno. Vamos a ver, los primeros cuatro meses son difíciles, pero yo traigo una palabrita para cada uno. En un rato nos contás, te íbamos a preguntar de fútbol también, te íbamos a preguntar del mundial, de gimnasia, de Messi. Ayer mi marido me hizo una pregunta, sí, me dice, de unas preguntas, ¿cuál de todos estos ganadores es el que va a representar, que va a jugar el primer juego con, ahora con Argentina, el primero? Y era, no sé, Inglaterra, ta, 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 y yo dije Italia. Y estábamos comiendo, cenando, porque es Italia. No, 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 no hay nada que aclararme, decía, viste, es Capricornio. Cuando dice Italia me impresionó, yo me impresiono. Porque no soy yo, uno es un pueblo. ¿Qué va a pasar con el COVID, Nourdes? Viste que Messi tiene COVID, ¿esto va a generar una afectación en este año tan importante? Bueno, si nos guiamos por lo que dicen los científicos, esto es rápido. Claro, o sea, que creo que no es lo mismo que el primer COVID cuando arrancamos. No, viste que dejabas secuelas aquel primer COVID, hubo jugadores afectados con eso, pero ya ahora no. No, ya ahora no, no hubo grandes, se hubieran hecho notar, digo yo. Claro. Siempre está el grupito que sale y dice, no, también me pasó esto, también me doy esto. Se hubiera hecho notar. Creo que la gente lo pasó bien, no bien, dentro de todo se sintió, se sentía protegida. Eso de salir a hablar y de salir a hablar se sentía protegida. Y lo que estabas diciendo recién, en todos los centros se están haciendo. Aprovecha que están de vacaciones, se hacen una colita, toman los mates. También, sí, es cierto, claro. Y de paso se hacen el chequeo, se hacen todo lo que necesitan. Pero vamos a ver cómo viene. Lo que pasa es que yo miro mucho cuando alguien está hablando, una persona de Canal 13 que ya no está con nosotros, que era periodista, pero locutor, la voz de Canal 13. Un día, él dice, yo no creo, yo no creo, no creo nada. Venía y miraba, y si no creen, ¿para qué miran? Claro, para qué están, sí, tal cual. Y él dice que hay un estudio de las personas que pueden ver, como todos, ¿eh? Todos nos relajamos y podemos hacer una conexión con lo que va a venir, el porvenir, ¿no? Y él hizo un estudio que hablaba sobre algo que uno tenía en el tercer ojo, en la mente, dentro del pineal. Y él vino una vez, una persona muy seca, muy fucsán, fucsán, me acordé, un locutor. Y bueno, y me contaba, vos debes tener algo porque siempre te estás adelantando y es porque yo hice un estudio de la pineal. Y vos sabés que a veces es interesante, es muy interesante porque lo tenemos todos, todos. Algunos más desarrollados que otros, digamos. Sí, pero en este momento se está desarrollando bastante. Hay que hacerle caso a la intuición. Cuando vos ves algo que no te gusta, no me gustó. O cuando, o por ejemplo, cuando yo a veces digo, vos vas a consultar a alguien y está peor que vos, pero ¿cómo podés consultar a una persona que no tiene amor? Por lo menos que se haga un truquito, un truquito, algo y que le venga el amor. Tal cual. O esa gente que no tiene trabajo y lo vas a consultar y tiene que estar las tres cosas bien. Energía, amor y trabajo. Entonces se pasa a la autorrealización. Ahí sí te puede ayudar. Es como uno va y consulta. Cuando está ringo de una pata está como... Y si está ringo, vos vas a un lugar a atenderte y la casa se viene abajo. Yo tengo un amigo que está así, como que le falta un poco de amor, diríamos. Pero que le falta, pero también amor en todo. No estoy hablando de amor de una pareja, amor, amor, una familia, una contención, una perrita. ¿Entendés? Un amor. Yo a la chica recién... Comprate un gato. Claro, un gato, ahí. Mi amigo un gato, claro. Mi amigo un gato. Yo a mi perra recién salí y le digo, ya vuelvo. Claro. Se me vuelve y se fue. Tal cual, yo hago lo mismo con la perra mía. ¿Y qué tenemos ahí? Chocha, chocha. Bueno, a ver. ¿Y qué tenemos? Mira, sale, que va cayendo, esta carta habla de, si hubiera salido derecha, seguía que sigue evolucionando, pero yo le doy tres meses más, hasta mayo. ¿La pandemia? Estamos hablando del COVID, ¿no? El COVID, en general, lo que me preguntaste es, la evolución sale al revés. Quiere decir que está ahí. Derecha, cuando alguien te dice, y este negocio va a andar bien, y se va a decir, derecho, sí, 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 porque está bueno. Pero es así, es como que se va liberando, ¿no? Ahí, bueno, esta carta habla también de muchas caídas, caídas económicas. Pero también es cierto que entramos ahora a la parte astrológica, tenemos a Urano, Urano es el planeta de los cambios y de la comunicación y de la electricidad. Ahora es todo conexión a través de los medios, de computadoras, de teléfonos celulares. Entonces, mirá, tengo, no salgo de casa, pero dame un turno. Y nos hablamos, nos vemos cara a cara. Y yo les voy diciendo, les voy... O sea, ese cambió y está en Tauro. Que Tauro, el planeta Tauro, que va a venir muy bien los taurinos este año. Tauro habla del trabajo. Tauro es el toro trabajador, el que empieza, se pone todo y va, va, viste, es el taurino, todo le viene bien. ¿Tenemos un taurino acá? ¿Hay alguien en el toro? Yo tengo un taurino allá. Ahí está, es mi hijo. En la pandemia siempre tenía trabajo. Y yo no entiendo cómo la gente no tiene trabajo. O llevaba fruta o hacía esto o hacía otra cosita. Sí, la chaca que se rebusca, diríamos. Es el toro. Exacto. Pero es el toro que te dice, ¿cómo que no te compraste una casa? Y vos, y yo empecé con un terrenito, que es el toro. Y como está Urano, Urano es el cambio laboral, son los grandes cambios. Bueno, vos trabajás bien de tu casa, sí, porque tengo una beba y prefiero estar en casa. Trabajá. Quédate en tu casa y seguí trabajando. Eso es lo que se viene. Se viene el pensamiento. Ya estuvieron preocupados en Estados Unidos, en otros países están preocupados porque la gente no quiere volver a estar tantas horas en un solo sitio. Entonces renuncian y empiezan los proyectos nuevos, los proyectos, emprendimientos de cada uno. O hablan con el empleador y dicen, mirá, vos estabas alquilando estas oficinas, no alquiles más. Si nosotros, se hizo una estadística que desde tu casa rendís mucho más y crecieron mucho más en el ámbito laboral, trabajando desde la casa, que yendo esos momentos. O sea, se le preguntó a la gente, ¿eso es el gran cambio que se viene para este año? A nivel global. Ya empezó, pero es a nivel global. Y bueno, hablábamos de Tauro. ¿Querés empezar a repasar? Vamos, hablamos de Tauro. O sea, que estamos en plena, estamos gestando una nueva vida. Eso es. No es como que hay que acostumbrarse. ¿Todos o Tauro? Todos. Todos. Un nuevo inicio. Todos, 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 gestando algo. Hay que acostumbrarse. Bueno, Tauro ya dijimos, yo lo tengo acá, me lo separé porque tengo ascendente en acuario. Y dicen que el que tiene ascendente en acuario vuela. Vuela mucho. Yo tengo ascendente en acuario. ¿Vos en acuario? Sí. Vuela con proyectos. Por ahí estás tomando un mate relajada y decís, qué lindo lago vuelo. La semana que viene, o si tengo tres días, me voy un ratito. O sea, eso es acuario. Acuario es volar. ¿A dónde me voy? No, yo ya, yo conozco, lo conozco. Pero, ¿a dónde te vas? Pero ya, viste, vamos con todo. A ver, vamos a ver, tranquilo. Tranquilo, ese paisaje que cuando yo dicto contra metal, digo a la gente, míralo, míralo. Y metételo adentro. Porque cuando estés en las grandes ciudades... O sea, vos, ¿querés que gimnasia salga campeón? Míralo. Sí. Mirate en la cancha festejando que gimnasia va a salir campeón y termalizalo. Vos ponga en gimnasia, ahora te lo contesto. Ahora te lo contesto. Bueno, Aries, ¿no? Los arianos también van a llegar a los objetivos. Ahí tenemos una vestida de rojo. Aries. A partir de mayo, ¿ven? Hay un crecimiento. Todos los astrólogos están hablando después de mayo, después de mayo. Es como que se empieza a liberar el cielo. Se empiezan a alinear los planetas, como decía una persona. Bueno, se activa nuevos emprendimientos, pero el emprendimiento hay una clave, hay que mantenerlo. Porque yo, uy, me fue mal. Pero para, para, ¿cuándo abriste? Y hace tres meses. No, aguanta un poco más. Claro, más o menos un año. Que te conozcan, que te conozcan. El emprendimiento hay que mantenerlo. ¿Qué querés ser? Y no sé, ¿qué es lo que te gusta? Andar con las maderas. Carpintería. Carpintería, empezá a trabajar. Pero mantenelo. Este año vendés dos sillitas. El año que viene cuatro y así seguís. Veinte, seis. ¿No es cierto? O sea, el éxito está, no es que tengas mala suerte. No existe. Entonces, Aries ya dijimos, emprendimiento, pero mantenerlo. Porque Aries son muy nerviosos. Tauros, ya dijimos, está para madurar. Los taurinos están madurando. Les gustó el bichito de descansar y relajarse. Comer bien, estar descansando, la mejor comida, los mejores viajes, todo. Maduraron, pero... Le falta. Tienen que bajar un poco. Sí, le falta un poquito más. Le falta un poquito de hervor, como se dice. El último hervor. Pero vienen nuevas herramientas. Eso tenemos que buscar, nuestros dones y nuestras herramientas, porque dicen que lo tenemos todo adentro nuestro. Está todo adentro nuestro. Entonces, no tenemos que meter adentro y decir, a ver, ¿para qué soy buena? Para hacer crochet. Listo. Una mamá hacía pizzas, la hija. Se fueron a vivir a Córdoba. No vamos a vivir a Córdoba, mamá, no aguanto más. El alquiler es muy caro acá. A Córdoba. Se puso a hacer pizzas. Y la madre a hacer crochet. La chica puso, en donde estaban las mesitas de las pizzas, un perchero. Se vendía todo, la madre. Raro. Mirá, se vendía todo. Emprendimiento mancomunado. Claro. Pero, ¿eh? Borritos. Bueno, eso es. Para Tauro. Géminis, vamos para los geminianos. Éxitos y logros, buen año. Y bajar un poco, porque los geminianos tienen a Mercurio, que es la mente, el pensamiento. Sí. Bajar un poco, bajar un poco, ¿eh? Quiere decir que meditar, busquen alguna tarea que no los pongan tan nerviosos, porque no pueden esperar. Quieren ya, todo ya. Vamos entonces con cáncer, los cancerianos, que se conecten con los demás. Y también es un signo que va a estar bien cáncer, porque como Júpiter, que es el planeta de la alegría y de la suerte y de la expansión, que todo expande, están con escorpio, cáncer y piscis. Así que fíjate que ya dijimos, escorpio, cáncer y piscis, excelente, porque van a estar logrando cosas de expandirse, de estar bien contentos, de tener alegría de vivir, de no bajonearse. Eso es muy importante. Impecable. Sobre todo cáncer. Impecable. Bueno, vamos con Leo. Leo les pide que tomen un poco, que no se tomen todo tan en serio. Los leoninos son, se toman todo serio, 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 serio. No, no, no. Relajarse. No es que todo te resbale. Pero estar, hacer una cosa y una cosa bien y no meterse a querer, bajar el ego un poco, ¿no? No tan en serio. Lo que pasa es que Leo es un signo que se cree muy inteligente, superior al resto, ¿no? Y son jefes la mayoría. Son jefes y la mayoría de los leoninos les gusta mucho el trabajo, pero mandá. O sea, si vos querés la mayoría de los... Sí, bueno, hay que ver con qué cerebro naciste también, ¿no? Bueno, pero bajá, bajá del poni. Por eso, por eso. Sí, bajáte un poquito del poni. Claro, tal cual. No te subas el caballo de arena. Tan rápido. No me cuentes más, pará, no me cuentes más. Hasta ahí, hasta ahí nomás. A Lourdes Verón, que está con nosotros aquí en el estudio, recién ya me tiró las cartas para gimnasia, como, solo me importa a mí, lo hicimos fuera de cámara. Estamos hablando un poquito de esa. No me tiraste un buen año, ¿eh? Un buen año para gimnasia. Regularón me lo tiraste, ¿eh? Pero vamos a darle un empujón. Vamos a... Porque vos sabés que las cartas destraban. ¿Sí? Viste, vos la ves negativa y no la dejes negativa. Sacá otra y la destrabamos. Ah, bien. ¿Y cómo le va a ir a Argentina en el Mundial, que es este año? Ay, qué fuerte, ¿eh? Nadie se juega en eso, ¿eh? Qué bueno, pero vamos. Pero bueno, yo me jugué tanto en todos los presidentes, todos. Una vez en el oído le dije a uno, no, nosotros nos vamos a perder para ganar Italia. Y eso quedó así, ¿viste? Y cuando fue, siempre me usé pensar que vos dijiste Italia. Pero no se lo podíamos decir Italia. Claro. A ver, vamos a ver cómo va a ir. O por lo menos cómo va a andar, ¿no? Sí. Mundial Qatar 2022. Qatar. Noviembre de este año. Qatar. ¿Cómo están los árabes? A ver. A ver. Vamos a dar una, dos. Está difícil. Difícil, difícil, pero recién comienza. Acá la carta habla que se tienen que ajustar a demasiados reglamentos, ¿eh? Demasiados reglamentos. Es como ir al servicio militar. Ajá. Ir a ese país, ¿no? Porque acá habla que ante cualquier problema la proscripción, ojo, ¿no? O sea, a entrenar, levantarse a las 6 de la mañana, vivir entrenando. Claro, por el calor, por las costumbres. Por las costumbres, el calor. Es como las dos veces de Fórmula 1, estos dos, el horario, cómo es la costumbre. Tienen otro estilo de vida. Porque acá les salen dos cartas. Mirá. La alianza al revés. Es la unión, ¿no? Yo creo que junto con el grupo tendría que ir acompañando un psicólogo. Sí, creo que hay, ¿no? Un conselor. Pero como decís que va a haber desunión, porque está la alianza al revés. Consel. Muy bien. Muy bien. Qué intuitivo. ¿Viste? Intuitivo, ¿eh? Muy bien. Cuando sale la alianza al revés, quiero decir que hay cosas que no se ponen de acuerdo. Pero acá el trabajo de un psicólogo, de un conselor, porque el conselor es la diferencia del psicólogo que trabaja con el grupo. ¿Querés dejar de comer? Anda con un grupo. ¿Querés dejar de tomar? El grupo. El grupo contiene. El grupo ayuda. El grupo te hace vencer cualquier dificultad. Es la alianza. La alianza le sale al revés. Hay que trabajar en eso. Ya hay que empezar a trabajar. Acostumbrarse a pasar la pelota. Sí, o ver si hay algún conflictivo, no hay que llamarlo, porque si hay futuro de desunión. Pero muy bien, muy bien. La verdad que muy bien la aclaración. Y hay que trabajar. Somos todos iguales en la cancha, somos todos iguales. Es una misma camiseta y somos... No existe un nombre. El grupo es eso, ¿no? Es como se viene ahora en la era de acuario. La era de acuario es que somos todos grupales. Entonces, si necesitas algo, trabajar en equipo. Bien. Y la última, vuelta a salir, tienen que arreglar temas de papeles. Va a haber algunas cosas con los papeles. Fijate que hay papeles, hay que ordenar papeles de los mismos jugadores, ¿no? Vamos a, como dije antes, a destrabar. A ver si los podemos destrabar. A ver si destrabamos. Argentina, a ver si los podemos destrabar un poco. Porque la verdad que no vino bien la primera tirada, problema de papeles, de su unión, internismos. Dos negatores. Icardi, ¿viste? No, una positiva. Una positiva. Pero basta, basta de... Que pongan a todos gente joven. A ver si destrabamos, a ver, vamos. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver, vamos una bien. Se van a ir algunos. Epa. Y van a poner gente joven, ¿eh? Bueno. Muy bien, muy bien. Jóvenes, pero veloces. Apá. Y que todavía se sacrifican con la camiseta, ¿no? Acá esta carta que sale al revés y todos estos bracitos significa la juventud. La nueva juventud. Julián Álvarez. Los que vienen, ¿eh? Bien, la nueva juventud. El que juega y corre y no es la figurita. O sea, se están yendo los otros. Acá se tienen que acostumbrar porque ya tienen que empezar, ya. Estamos en enero, o sea, tomar una responsabilidad, lo que se decía antes. Yo lo veo igual con posibilidades, te digo, ¿eh? Bueno. Con posibilidades porque después Argentina tiene esa particularidad que a la semana ya empieza... Se engrana todo, ¿no? Se engrana todo. Sí, sí, ¿viste? A la semana se engrana todo, pero me parece... Yo no quiero decir que esté todo arreglado, ni menos por el estilo, por favor, con la FIFA, ni nada. O sea, pero me parece que es el país elegido, ¿no? Para ganar. ¿Agentina? ¡Epa! Porque estamos... Algo que no lo tienen... Pará, pará, pará. Pará, que era Tito. ¿Tiraste? Porque recién, viste, había desunión y Cardi. Sí, sí, bueno, pero es lo que está pasando ahora, ¿eh? Y ahora me está diciendo que puede salir campeón. Y es lo que está pasando el aquí y el ahora, las tres cartitas que salimos recién. Y ahí yo dije lo que hay que trabajar. Lo que hay que trabajar. Para destrabar todo. Exactamente, para destrabar y sobre todo trabajar con el grupo. Con el grupo. Basta de los jueguitos, están dos en una habitación con los jueguitos, los todos separados y se ven cuando van a jugar a la cancha. Sí, eso pasa. No, basta. Hay que trabajar en grupo y en equipo. A ver, una más. ¿El resultado final? Sí. Resultado final. Ahí estamos. Y bueno, sale el trabajo, ¿eh? Trabajo y que dejen la sangre en el juego. No va a costar, pero podemos ganar. Todo rojo. No va a costar, pero nosotros vamos a estar ahí, ahí, ¿eh? Nos venimos enseguida. Bueno, ah, muy bien. No, 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 no. Bueno, este... Bien. Y que se confíen más entre... Acá lo que salió es la desunión. Es una lástima, ¿no? Está bien. Es una lástima. Pero si llevan un buen psicólogo, un buen psicólogo, porque un buen psicólogo, mirá, sí, yo confío en el psicólogo, porque acá sale, este es un asesoramiento, mirá, la justicia habla de una parte espiritual, porque somos cuerpo, mente y espíritu. Claro. No podemos dejar el espíritu a la cancha, la mente a la cancha y el cuerpo a la cancha. Claro, mensana en corpore sano, como gimnasio. Ah, muy bien, ¿eh? Muy buenos ojos. Gracias. Qué bueno, muy buen asesor. No, es serio, ¿eh? Para que te... Es como lo que dicen ahora, en esta época. Antes, en otra era, se decía cuánto tenés, cuánto valés. Sí. ¿Sabés cómo se dice ahora? No. ¿Cuánto sabés cuánto valés? Bien. Porque por ahí vos venís con la valijita, pero traés un estudio en tu espalda y valés en todos lados. O sea, excelente. Excelente cuerpo. Bueno, gracias, Lourdes. ¿Cómo dijiste cuerpo? Menzana in corpore sano. Menzana in corpore sano. Muy bueno. Entonces aprende algo. Bueno, sigamos, entonces. A ver, vamos con los signos. Te habías quedado en Leo. Leo, habíamos terminado. Habíamos dicho que baje el ego. Un poquito. Que no se enojen. Virgo. Virgo van a estar más flexibles y van a estar un poco con confusión. ¿Por qué? Porque hay un planeta Neptuno que les va a estar mandando energía de no ver transparentemente lo que quieren. Entonces pueden llegar a cambiar. Yo siempre digo que para ver los resultados hay que seguir. Por lo menos unos añitos y seguís, seguís, seguís. Quedamos en Libra. En Libra. Ah, vamos a Libra. Vamos a Libra. Vamos a Libra. Ah, es que estaba Libra. Libra habla del trabajo, ¿no? Pero que sepa armonizar trabajo y la diversión. Ajá. Es el pedido. Van a dejar cosas, o sea... O sea, no vivir para el trabajo. Claro. Que se sepan manejar. Excelente. Le voy a enseñar a hacer tarot, me parece. ¿Por qué? Necesitas un asesor. Lo que pasa es que aquí... Un acompañante. Qué intuición, qué intuición. Bueno, que se dedique más... Hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Claro. Lo que pasa es que en este momento la hora vale oro. Sí. Nuestro tiempo ya vale oro. Sí. En este momento ya vale oro. Sí. Para los Librianos, para los Librianos, un chequeo general, que se hagan un buen chequeo general, que suelten tanto trabajo. Igual hay muchos que el trabajo lo van a soltar a ellos. ¿Por qué? He atendido a varios Librianos que estaban en una radio, en televisión, y hay dos personas que ya tuvieron que dejar la radio. O sea, va a haber grandes... ¿Por qué? ¿Lo limpiaron? No, 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 no. Cambios laborales para Libra. Ajá. Cambios laborales para Libra. Son varios, varios de Libra. Lo que pasa es que hay que hablar del tiempo personal más que el laboral. Bueno, lo que pasa es que estamos viviendo, como antes dije, ¿no? En este momento antes eras cuánto tenés, cuánto valés, ahora es cuánto sabés cuánto valés. Y vos, fíjate, la gente joven que está viniendo ahora valora tanto el tiempo que a mí me dicen, por ejemplo, no, no, no trabajes tanto. Pensá que podés hacer para no ocupar tanto horario los jóvenes. Te dicen, para no estar con tanto horario, pensá cómo lo podés manejar. Eso es lo que se viene. Se viene priorizar tu tiempo, priorizar a vos. Y para Libra, sobre todo, priorizar a la persona. Porque los Librianos quieren que todo el mundo esté bien, quieren unir a la familia, quieren que todo esté bien. Bueno, este año tienen que pensar un poquito más en eso. Ah, bien. O en esas, ¿eh? El buen egoísmo. Acá puse ser mirar tu individualidad. Bien. Mirar un poco, a ver, ¿qué me hace falta? Claro, el buen egoísmo. ¿Qué me gustaría? Pensar en uno mismo. Recién cuando pasaban las imágenes de Bariloche, yo dije, en ningún lado te podés aburrir si estás solo. No. Jamás. Te tomás un buen desayuno, vas a ver a los artesanos, te vas a sentirse al mediodía. Esa cuestión de estar solo, ¿viste? Como que te la bancás un ratito y después es como que vos necesitás compartir con alguien. Por supuesto, claro. ¿Y aunque también? Yo nunca estuve sola, así que... Ah, bueno, claro. No, yo tampoco nunca estoy sola, tanto enseño de casada. Pero quiero decir que cuando uno está bien interiormente, en serio, cuando uno está un poquito bien, tenés tantas cosas que hacer. Por ejemplo, me iba a Bariloche, sola. ¿Vos querés venir? No, no, yo ya no conozco, no voy, no voy. Bueno, me voy sola. Ahora mañana, un desayuno en un lugar bárbaro que hay unas medialunas con unas cositas arriba, riquísimas de Bariloche. Sí, con sal a mí. Te vas, te cruzás y están todos los artesanos. Te comprás un cuadrito. Después te comes el cono de picada, claro. Después de ahí te vas por el cono, como una entradita. Acompañante lo vas a conseguir, pero sí unos kilos de más. Eso es segurísimo. Porque el embole que estás solo te comete. Y después que no. Y gastás como un loco. Me atan a la vez. Está bueno estar solo, dijo, con cinco bolsas y doscientos kilos de más. Y te comprás un montón de codos. ¿Qué tal es? Después te vas a los tarsezanos, un lindo cuadro, un cuenco, para los que están en Bariloche, un cuenco. Porque el cuenco, un cuadro de un cuenco, de un jarrón, en tu casa, te trae abundancia. Ah, no sabía eso. Porque está abierto. Es excelente. Y los pintores que tienen en Bariloche, olvídate. Excelente. Están escondidos, pero son buenos. Yo me compré. Hay que tener un cuadro, un cuenco, esa. Lo tenés que tener, ¿eh? Cualquier persona que quiere que en la casa haya abundancia, esos jarrones. Yo compré dos cosas en Bariloche, muy importante. Todos los años iba con los chicos. Jarrones de barro. Sí. Para el auto, donde vea jarrones, para el auto, lleva y te lo pones cerca. Lo agarrás. Lo agarrás. Donde lo veas. Aunque estén en una casa. Me lo llevo. Me lo llevo en casa. Eso significa abundancia. Bien. Abundancia. Pará que nos estamos quedando sin tiempo. Sí, vamos al otro signo. Bueno, vamos a los últimos, tenés razón. Eso. Bueno, chicos. A ver. Entonces, sigamos ahora. Después de Libra, ya lo dijimos, Scorpio. Scorpio también, brilla. Ya lo dijimos, Scorpio, ¿no? Que como es el signo de agua, brillo, tranquilidad, pueden llevar a cabo todo lo que quieran los escorpianos, porque saben ver bajo el agua. Y como el signo de Pisces es el mejor, que pasamos ahora, van a ver bajo el agua. Muy bien. Pero no me pases rápido, Scorpio, que soy yo. Me pasé. Bueno, pero Scorpio, Scorpio, tiene que aprender. Vos sos escorpión. Scorpio, sí. Scorpio tiene que aprender a no controlar todo. Porque viste a Scorpio y dice, no, yo soy libre, no controlo. Pero, ¿a dónde vas? Bueno, vení temprano, ¿eh? Eso es mentira, yo soy libre, no controlo. No, decís, vení temprano, ¿eh? Quedate tranquilo. Sí, vas a manejar, tomá la llave. También, tranquilo. Le gusta tener un poco los hilos, ¿sí? Sí. No es de estar encima de la persona, pero le gusta tener los hilos. Entonces, hay que estar un poco solo. Ahora, me quedé pensando en lo que dijiste vos, estar solo. Bueno, sigamos entonces con Sagitario. 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 Es el de la alegría, el de la alegría de vivir, ¿eh? Sagitario, alegría de vivir, confianza, optimismo, van a estar llenos de amor. Pero, para Sagitario, lo más importante este año es la vivienda. Van a echar raíces, encontrás el amor, decís, lo que dijo recién Abigail, no hay que estar solo, encontré alguien para estar conmigo. Siempre. Nos queremos. Siempre encontrar buena compañía, pero que, ¿no? Sea buena, ¿no? No, 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 que te vengan a romper la paz, no. No, que vengan a... Hay que saber elegir. Hay que saber. Es muy difícil, ¿eh? Sí que no. Es muy difícil. Hay que tener... ¿Me entiendes? Muy difícil. Hay que esperar que los planetas se alineen. Pero no es imposible. No es imposible. No es imposible. Todos tenemos el yin y el yang. Claro. El lado bueno y el lado... Pero tampoco que labure, no lo vas a mantener, tampoco. No, no. Ah, bueno. Pero bueno, sigamos con Sagitario. Sagitario, la alegría de vivir. La alegría de vivir, entonces, vivienda y van a echar raíces, vivienda, sí. Vas a tener tu propia vivienda, el terrenito. Bien. Vamos con Capricornio. Uy, Capricornio, relájense. Capricornio. Tiene de Capricornio. A relajarse. A relajarse. Ya me dijo algo que es imposible. Van a estar así, sí, sí, ya sé, ya sé. Eh, ella es del once. Claro. Bueno, el once, un número maestro. Aprendieron mucho Capricornio, porque como vienen pobrecitos golpeados, el diecinueve, el dieciocho, aprendieron algo que es de importancia, que es la tolerancia. A todos les dice que sí, y después hace lo que ellos quieran. Así es Capricornio, ¿eh? Te dice sí, sí, y después la tolerancia. Pero también tiene que aprender a pensar más en ellos, en uno mismo. Y hay que soltar lo que no sirve, este año, soltar lo que no sirve para que entre la abundancia. ¿Para qué tengo la bicicleta si no la uso? Doy, me compro otra. Pero para que me entre la bici, ¿eh? No, te la vendo. Te la vendo. Capricornio. O sea, si la veo, la subo, como el jarrón. Yo estoy años con un Capricorniano, Capricornio te la vende. Barata, más barata, pero te la vende. Claro, te puedo hacer cuota. Capricornio. No, Acuario para los acuarianos, también. Acuario es uno de los signos que quieren. Ellos no quieren compromiso, los acuarianos. Son libres. No quiero comprometerme, pero quiero comprometerme. ¿Por qué no quieren? Porque se asustan. El que no se compromete mucho es porque en el fondo tienen ese miedo. Entonces están pensando, no me comprometo. La persona que tiene que estar al lado de un acuariano tiene que ser alguien que tenga constancia y paciencia. Te dicen que no, al otro día volvés. ¿Eh? Boomerang. Lo tiran y vuelven. Pero bueno, pero ese miedo. Tienen que luchar los acuarianos con el miedo a relacionarse. Tanto pedís el amor, no quiero estar solo y cuando aparece te asustás. Sí. ¿Eh? Eso es Acuario. La gata febrero. Claro. Bueno, también hay cada uno que... ¿Cuál nos queda? Una sola. A ver. La última. Los pisianos. Los pisianos, bueno, súper sensibles. Sí, siempre fueron sensibles. Siempre. Te imaginas este año que está con Júpiter, van a ser el doble. Cualquier cosa van a estar llorando. Ay, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de esto. Ahora vienen los reyes, tampoco que falta los reyes. O sea, ay, te acuerdas el arbolito de Navidad. Yo caminaba por la calle Mitre con los chicos chiquitos y ahora crecieron. ¿Viste? Bueno, pero por favor que no sean tan sensibles y que se cuiden los pies. Bueno. Bien. Y que se metan en el agua. Arroba, ¿dónde te encuentran? Arroba, Lourdes Brom o Verón Lourdes en Instagram, en YouTube. Estoy enseñando tarot gratis. Muy bien. Para todos los que quieran. Bien. Una salida laboral por el mundo. Te vas con las cartitas por el mundo, con la mochilita y te vas. Ahí te metes en YouTube, Lourdes Brom. Listo. En todas las redes. Me encantó. Gracias, Lourdes. Quiero agradecer al sur, porque durante la pandemia tuve muchísimo trabajo, les agradezco muchísimo. A todo el sur, a Bariloche, a todo Bariloche, a Lobo Pueblo cuando recién lo pasaron, a Río Negro, a todos, 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 todos. Me quedo corta, me quedo corta para agradecer a tanta gente. Que querían, por internet, por videollamados. Pandemia, pandemia mediante. Pandemia. Tal cual. Gracias, Lourdes. Un placer. Muchos saludos a tu primo, que es de mi mayor afecto. Acá, el Lobo. Saludos a la familia. Que tengas un excelente año. Vamos, arriba.